Hola, hola amigos. Hoy les quería mostrar estas plantitas que me han llegado al lado. No sé cuándo voy a subir este video, pero bueno, hoy es día de marzo y bueno, algunas son que ya existen el frío y la intención es de este video mostrar cómo vamos a armar el huerto para prepararnos para la temporada otoño-invierno. También con flores que ya existen el frío y florecen en invierno. Yo ya he tenido algunas plantitas por allá que las tengo que rescatar de vinca. Les dejo la foto. Vinca mayor variegata se llama, que florece cuando hace frío. Muy bonita flor da. Y bueno, les voy a ir mostrando. Acá tengo unas bandejas de chiego que he armado para unos cajones nuevos que tengo. Si no vieron este video, se los dejo por acá para que lo vean. Cómo las armo con lona para llegar las plantas por abajo. Bueno, miren amigos, acá tengo ya un almacenado con bastantes cosas para trasplantar a la huerta. Hay cebolla, repollo, remolacha, selga, lechuga de varias variedades. Perejil y bueno, los huecos vacíos donde no salen. Acá tengo otra bandeja y un cajoncito que le vamos a poner en la bandeja de chiego con lona. Bueno amigos, vamos a ir pasando y les voy a ir mostrando. Vamos a ir ubicando allá donde hay más sombrita las que no necesitan tanto sol y acá adelante las que necesitan sol. Les quiero mostrar primero estas plantitas. Se llaman clavelina. Son hermosas. Estas bancan el frío, soportan las heladas y florecen en el invierno, ¿no? Miren lo que son estas otras florcitas. Preciosa. Así que tenemos un surtidito bastante grande de colores para poner en la huerta en invierno. Que haga frío no significa que no podamos tener flores. Petunias. Miren lo que son estas florcitas hermosas. Hay en blancas. Te la voy a poner acá que hay más sombra. Y en color rosa, miren. Miren qué belleza de flores. Bueno, después otras plantitas, principalmente aromáticas. La famosa ruda. Ruda hembra. Le llaman a esta por la hojita más chiquita. Y a esta le llaman la ruda macho por la hoja más grande. Son la misma planta, nada más que diferente de variedad. Y si no es al revés. Pero esta sé que la conozco como la hembra y esta como la macho, la de hoja grande. Después tenemos acá la famosa stevia. O la mayoría conocen la stevia. Acá tenemos una plantita de citronela o geranio de citronela que le llaman. Tiene un olor como a limonado, sí. Bueno, a citronela, muy chico. Y una plantita de alegría del hogar. Esta sí hay que protegerla en invierno. Esta no te oler el frío. La temperatura ideal para esta plantita es de 18 a 24 grados. Ya la tengo en blanca y no tenía en rosa. Pero yo después la voy reproduciendo. Después la lavanda. Una planta que no te puede faltar. Lavanda. Muy chico sabor. Las flores atraen mucho polinizador. Muy bonita planta. Y después los infaltables geranios. Yo ya tengo geranio rosa en la huerta. Me faltaba el geranio rojo. Que esta es una planta que por lo menos acá en Córdoba, por donde vayas, va a ver que hay geranios por todos lados. Y geranio blanco, miren. Esto es muy fácil de reproducir. Es muy resistente. Es una aromática también porque tiene un olor bastante fuerte. Muy bueno. Y muy importante, una flor muy agradable para la huerta. Esta planta dura todo el año. Pero florece en primavera, verano, otoño. Y en invierno queda ahí. Hay que protegerla también. Pero es una planta interesante para tener en el huerto. Y atrae mucho la cochinilla algodonosa. O sea que si vos tenés problemas de cochinilla algodonosa, te van a comer esta planta y no los cultivo. Bueno, al final las puse todas en un solo cajoncito. Aquel ya pondré otras plantas. ¿Por qué las pongo yo así acá? No las trasplanto directamente. No hay ningún problema si las trasplantas directamente. Es lo mejor que podés hacer. Pero por lo menos el primer día o las primeras horas de la planta. Si ya tenés el lugar que las vas a poner, es bueno dejarla así con macetita y todo. Ideal que sea la tarde. No vas a venir al mediodía cuando está el sol fuerte y poner la planta ahí porque se te va a deshidratar. Vos fíjate cómo estaba en el vivero que la compraste. En qué lugar, qué condiciones de luz tenías. Y tenés que dejarla, buscar un lugar en tu casa o en tu huerta. Que sea más o menos similar, por lo menos el primer día o los primeros dos días o las primeras horas. Para aclimatar a la planta. Porque si vos venís y empezás a trasplantar plantas en cualquier horario, directamente del vivero a la huerta. Puede que no te vaya bien. Lo ideal es buscarle, si sabes que la alegría necesita mucho sol, por ejemplo. O media sombra, bueno, buscarle un lugar adecuado. Y en horas de la tarde, ponerla en ese lugar y dejarla hasta el otro día. Regarla, cuídala, que no se seque. Y a la tarde siguiente, ya la planta es en el lugar. Yo lo que hago, acá arriba tengo una media sombra. Entonces, está más o menos similar a como estaba en el vivero. Si bien ahora le da un poquito el sol, pero ya son una horita, media horita y ya el sol se va. Ya queda con media sombra acá. Las tengo así, ¿por qué? Porque, por lo general, en los viveros, el sustrato que le ponen es bastante arcilloso, una tierra media mala. Y viene muy compactado, a veces viene medio, medio, ¿no? Por lo general es una clásica en los viveros. Que venga muy húmeda, además la planta muy mojada y la tierra no sea tan deprimida porque ellos llegan mucho con fertilizantes químicos. Entonces, estas plantas, vos las veas así chiquitas, todas florecidas porque a lo mejor tienen mucho fertilizante químico y llegan con eso. Entonces, el suelo es un medio solamente y no aporta nada a la planta. Para aclimatar eso también, yo las tengo acá por lo menos una semanita. Como les decía antes, si ya tuviera el lugar, ya las trato de ubicar en la tarde en el lugar que van a ir. Veo cómo se acciona la planta y después las trasplanto. Y si no las tengo acá, le trato de mantener un poquito la humedad. La voy progresivamente tratando de bajarle un poquito la humedad y las trasplanto a una maceta más grande. Y las mantengo en el lugar y después le voy buscando lugar y las voy acomodando en cada sitio. Lo importante es trasplantar en una tierra bien preparada. Si no vieron el video de tierra para macetas, se lo dejo por acá arriba. Bueno amigos, aquí he acomodado todas las plantitas, miren. Las he puesto más o menos de acuerdo a sus condiciones y lo que yo creo. Me gusta siempre a mí después de tenerlas, ya pasó bastante tiempo, que las tengo en el cajón ese que vivieron al principio. Para ver cómo se reaccionan, si alguna se enferma, se seca o les pasa algo. Y bueno, esta plantita, miren, la había puesto acá donde está esta stevia, que es donde da mucho el sol. Estaba hermosa y se ha puesto un poquito fea porque es una planta un poco más de sombra. Es de invierno, está frío. Y como le ha dado un poquito el sol fuerte ahora que estamos en otoño, se me ha puesto medio fea. La tierra tiene humedad, no es que no le haya llegado, así que le voy a buscar otro lugar, ven. Entonces por eso me gusta a mí dejar un día las plantas y las voy cambiando. Como sea allá, tengo una lavanda que estoy viendo que no le está dando bueno el sol. Ven, esta lavanda que le puse un lacito de amor y una alegría del hogar acá. Y como la lavanda resiste más el sol y está la sombra, la voy a cambiar de lugar. Acá voy a poner esta y la lavanda la voy a llevar para allá donde tiene más sol. Entonces ahí está hecho el cambio, traje la lavanda para acá y esta planta para acá. Y esta alegría del hogar por ahí está muy en la sombra también. La voy a llevar a un lugar que le des más el sol. Seguramente saco este lazo de amor acá. Lo pongo ahí en la sombra, que el lazo de amor no le hace nada a la sombra. Y ponga, acá tengo una alegría del hogar rosa y esta blanca la vamos a poner acá. Que el romero, estos son tres romeritos, le va a crecer más alto. Este es una plantita más petis y le va a dar protección del frío a esta alegría del hogar. Y si no, bueno, yo las protegeré con alguna especie de túnel improvisado, alguna manta antihelada, alguna cosa así. Esas son unas cuestiones que les quería comentar. Que a mí me gusta probar las plantas. Yo las dejo en su maceta un día o dos. Por supuesto manteniendo la regada y con las mismas condiciones. Acá este es un incienso. Este seguramente lo corte para hacer otra y trasplante lo otro. Entonces así vamos viendo nosotros si la planta respondió bien al lugar o no y podemos hacerles cambios. Si yo hubiera venido y lo hubiera trasplantado ayer que estaba llovinando, estaba fresco, estaba lindo. Hoy encontraba esa planta muerta ahí porque le daba mucho el sol. Ustedes vean en su lugar. Como sea acá yo tengo esta zona que es sombreada porque está el limonero. Y es protegido. Entonces me sirve para poner algunas plantas que no se melan. Porque el limonero y las tapias cortan mucho la helada en la ciudad, en el campo. Y ya estamos hablando de otra cosa. Son opciones que también es lindo armar cordones así. Todos esos cordones que ustedes ven van a ser para aromáticas y para flores. Y los bancales que son para cultivo como este acá ven. Sin embargo también se pueden poner algunas flores dentro de los bancales. Ven como este es un conejito enano que ha quedado acá. Miren que precioso es esa flor. Ha quedado acá y bueno. Otra planta importante también que tienen que tener es la caléndula. Acá tengo una caléndula. Acá tengo otra. Esta es una acelga. Ven la diferencia de la hoja de la acelga con la caléndula. Es una planta importante también. Este parece también otra caléndula. Se me ha mezclado con la acelga pero después que abre la hoja ya me doy cuenta. Cuál es caléndula y cuál es acelga. Es una planta muy importante en el huerto. Aparte de tener una flora hermosa. Nos atrae los pulgones. Y es nematicida en el suelo. Pero es muy buena planta y que se puede plantar ahora también. Acá no hace un frío que sea un clima. No nieva ni nada. El máximo frío que puede llegar a hacer. Es 4 o 5 grados bajo cero. Pero hablando de un día extraordinario que hizo un friazón como le decimos acá. Pero es raro. Es raro, es raro. Y por lo general es una semana de frío y ya después hace frío. Pero nunca llega al bajo cero mucho tiempo. Acá terminé de trasplantar todo. He cambiado algunas cosas de lugar. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Y como en todo trasplante. Como ya les había dicho. Ese gajito que vieron acá. Hice un esqueje acá para hacer otro. Y de la alegría del hogar rosa que no tengo plantines. Hice división de mata. Y hice 3 plantitas nuevas. Por si se me llega a secar algo la otra. Tengo reservas. Porque de la blanca ya tengo reservas. Para cerrar el video le quería mostrar otras plantitas que he agregado. Ya ha pasado algún tiempo. Miren. La flor del pensamiento. Es una plantita perenne. Que florece desde principios de otoño hasta principios de primavera. Si lo ubicas en un lugar. Yo acá lo he ubicado en un lugar sombreado. Que no le dé el sol fuerte. Te puede durar todo el año. Pero si no el calor te la mata. Esta es la flor reina del invierno. Esta plantita aparte de. La flor se consume. Es medicinal. Tiene muchas propiedades. Es una florcita que viene en muchos colores. Muy hermosa. Que no te puede faltar. En la temporada de otoño e invierno en la huerta. Y como ves ahí al lado el geranio blanco. Esa flor hace mucho que ya está. Y ya se está un poquito marchitando. Y allá. Están otros llamillete nuevos. Las rudas que pusimos. Esta es una berenjena que me quedó. No sé. Todavía está. Yo no la saco. Vamos a dejar a ver. Que haga lo que quiera. Acá en esta maceta. También acá en la punta. Miren. He puesto otros pensamientos. Azul o lila. Miren que belleza. Y acá tengo otro pensamiento. Este que es amarillo con lila. Miren que belleza. Y bueno. Ahí venimos. Un lacito de amor. Otro lacito de amor. Otro pensamiento gordo. Miren que belleza. La verdad que me encanta el pensamiento. Lacito de amor. Acá están los romeritos. Las alegrías de lo que tuve en accidente. Como vieron. La que estaba acá. Se murió. Porque. Mi hija le gusta dar vuelta. Ahí en ese caño. Y me las piso. Porque salió por acá. Y me las piso tantas veces. Que me la mato a esta. Y esta. La alegría de la hogra blanca. Que ha quedado viva. Por eso yo le decía. Que es importante guardar reservas. Así que bueno. Después trasplantaré otra ahí. Los tres romeritos. Una lavanda. El incienso. Acá está la lluvia hembra. Que le he puesto una lechuvia morada al lado. Y ahí al lado está una clavelina. Que ha perdido todas las flores. Pero. Son hermosas. Esas plantas también son perenes. Y acá. He incorporado esta plantita. Que es también una planta perene. Muy hermosa. Yo compré esta color rosa. Pero vienen en blanco. Y no sé la verdad. Que otros colores. Es una planta que se usa mucho para bordes. Es penta. Como si es menta. Pero con P. Penta es el nombre. Es una planta perene. Como le decía. Y lo curioso y lindo de esta planta. Es que atrae muchas mariposas. Así que si te gustan las mariposas. No podes dejar de tener esta plantita de penta. En tu huerta. Y bueno. Acá está la stevia. Como vieron. Ya le saqué semillas a esta. Otra lechuguita morada. Le he puesto al lado. Clavelina. Otra lavanda. Clavelina. El geranio rojo. Que ya me está por empezar a dar flor. Miren. Hermoso. Me encantan los geranios. Otra clavelina. Acá está el geranio limón. O el geranio citronela. Le he puesto unas lechuguitas también ahí. La petunia. El romero. De allá venimos. Ahí tengo unas plantitas de frutilla. Y le he puesto unos ajos. Ahí que hicimos el video del ajo. Si no lo vieron se lo dejo por acá. Acá al lado. He puesto otra plantita de pensamiento. Miren el color de esa flor. Díganme si no es hermosa. Es como un azul. Lila. Como un lila. Hermoso. Y al lado de geranio. ¿No? Miren lo que está ese geranio. Una belleza los geranios. La verdad. Es una maravilla la flor que dan. Me encanta. Y bueno. Miren la planta de conejito de enano que les mostré al principio acá en el bancal. Miren qué hermosa que se ha puesto. Miren lo que son esos ramos de flores que tiene preciosos. También hay una planta que florece ahora en otoño e invierno. Muy bonita de tener. Conejito de enano. Y las caléndulas que he trasplantado ya para allá en varias partes del huerto. Acá no sé si van a poder ver. Es un apio que ha quedado. Ahí al lado he puesto una caléndula amarilla. De flor amarilla. Acá también otra de flor amarilla. Acá he puesto unas plantitas de perejil. Y allá. En la otra punta he puesto una caléndula naranja. ¿Ven? Que como ven esta es una caléndula naranja. Hermosa. Aparte de todos los beneficios que nos trae en la huerta. Su flor es hermosa y tiene muchas propiedades. Con la flor se hacen aceites esenciales para masajes. Y un montón de cosas. Y también es comestible. Es una planta muy generosa en el huerto que no te puede faltar. Y vienen varios colores. Amarillo, naranja y diferencias en los pétalos. ¿Ven? Esta tiene muchos pétalos. Hay otras que son más parecidas a una margarita. Y así. Es hermosa la caléndula. Y bueno amigos. Acá tengo una plantita de tomillo. Y una de orégano. Que también le he traído del vívero. Son aromáticas que también puede tener en otoño e invierno. Son plantas de todo el año. Como la menta, la peperina, el poliobullo. Como ya vimos el romero. Son plantitas medicinales, aromáticas. Con usos como el orégano, el tomillo en las comidas. Tienen miles de usos. Y que las puede tener tranquilamente. Este es un video más que nada para mostrarte como yo la estacionaba. Y algunas flores que he traído. Seguramente me olvido de un montón de plantas que se pueden tener en el frío. Pero es más que nada. Eso se los dejo para que ustedes estudien, investiguen. Depende de su zona. Porque no todos los climas y todas las partes del mundo son iguales. Como para que seguramente hay partes donde cae nieve. Que muchas de las plantas que les estoy mostrando no la van a poder tener. O más para el ecuador que hace casi calor todo el año. Y van a poder tener casi de todo. Y así depende de la zona Bavarian. Pero bueno amigos. Esto ha sido todo. Espero que este video les haya servido de algo. Que les guste. Ya saben acá a la derecha les dejo el botoncito para suscribirse. Y a la izquierda un video para que sigan viendo el video del Patio Fabian. Saludos amigos, bendiciones y hasta la próxima. Están ellos.